...con este centro que ya prepara César González. Ahí está el número 17. Atención, punto penal, golpe de cabeza. ¡Gol! Un espacio, atención, por el centro Pedro Sánchez. Si le hacen bien puede estar el 1-1. ¡Sosa, golazo! ¡Gol! ...para Estefan Pino, a ver qué hace el gigante. Aguanta Carlos Labrín. Sigue Estefan Pino, metiendo el pase para Jonathan Andí. Atención, arriba, ¡gol! ¡Gol! Música